Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Splinter Cell, bienvenidos a Splinter Cell probándolo en una Xbox Series X. Bueno, este es un juego que me lo he pasado unas tres veces o así, ya me he hecho el tutorial que es bastante pesado, vamos a ir a jugar a la primera misión y por lo que he podido ver las cargas son brutales, se carga al instante, va muy muy fluido creo y me atrevería a decir que esta versión es mejor que las versiones que hay en PC aunque no se vean de, aunque esta versión no se vea de forma panorámica ¿vale? Y ya sabéis que las versiones de PC o la versión HD de PlayStation 3 están optimizadas un poquito regular, hay veces que tironean y no están todo lo fluidas que deberían estar, pero aquí me he encontrado una versión super fluida con texturas que yo creía que no tenía la verdad y un apartado técnico bastante bastante decente, vamos a cargar la partida para que veáis como se carga ¿vale? Ahí tenemos el punto de guardado, comisaría que es el primer nivel, al principio justo y ya está, ya estamos, ya estamos en el juego, no hay carga Vaya, allí arriba hay un tío Vale Detalles en el satélite operacional Tenemos, reúnete con el informador local de la NSA, Thomas Gurgenitz, para conocer el área de operaciones de Blaustein, evita víctimas civiles y pisar la calle supondrá fracasar en la misión Vaya, vaya, vaya Bueno Pues vamos para Para allá, hay tíos por las calles, hay tíos por todos los sitios Aquí estamos más o menos ocultos, ¿no? El medidor de oscuridad ahí abajo Y la verdad es que se ve muy bien, tío Me atrevería a decir que esta versión Es la versión A falta de que sea Eh, que nos ven, que nos ven Venga Vale, aquí ya no nos ven Mirad los rayos de luz y tal Es que esto era un pepino en la época Impresionante, eh Bueno, yo no me acuerdo de la misión entera, por supuesto Eso sería de ser un flipado Hace tiempecillo que no me Que no lo juego Pero Madre mía Vamos para allá Aquí es posible que me maten alguna vez Porque, bueno Eh, no me acuerdo, ¿vale? Eh, punto de guardado Vale, podemos guardar Si queremos Siempre nos va a saltar el puntito de guardado Vale Eh, eh Madre mía, eh El relleno del fondo Yo aquí me hubiera achicharrado ya La verdad Pero bueno Vamos para allá Madre mía, menudo incendio Pero es que las luces y las sombras de este juego Era una auténtica locura Atajamos por la sala Vale Por la escalera Hasta la planta superior Que es esta Con cuidado de no quemarnos Que a mí me han quitado vida Antes Vale Ah, míralo Aquí está Aquí está el contacto El puto Sam Fisher Ahí todo tranquilo ¿Estás buscando a Blaustin y Madison? Sí Madison estaba en el gabinete de Nicolás Estaba metida en algo gordo Blaustin ha debido deducirlo ¿Cómo puedo encontrarlo? A través de la caja negra de Blaustin El repetidor de seguimiento Para sus chips subcutáneos Está escondida en su caja fuerte Al este de la plaza Moreby Lambert ¿Tenemos recursos para evacuar a este tipo? He dicho que no te molestes Da igual lo que haya encontrado Madison Seguro que es importante Ella dice que la prueba podría provocar la guerra Creo que Nicolás quería... ¡Hala! Ha cascado Yo organizo a esa mirada Deja el cadáver para el fuego No habrá que dar tantas explicaciones a la familia Hay una salida segura en la parte oeste de la sala Ve por ahí ¡Qué cabronazo! Dice No habrá que dar tantas explicaciones a la familia En la parte oeste de la sala ¿Cuál era? Era esta, ¿no? Ah, no, por allí No, ¿qué coño? Por ahí no era Por allí no puedo ir Vale, vamos a ver A ver, vamos a poner la visión nocturna Que vea yo Ah, claro Es que aquí había Ojo Sí, sí, sí Eso iba a hacer Sigue habiendo Mucho humo O ya se ha ido Vale, vale Se está yendo, eh A ver Ah, se han roto todas Vale, es que no se ve nada ya Es bastante Brutal El tema de la oscuridad Y todo esto en el juego Es salvaje Y lo fluido que va Es que estoy alucinando Con lo fluido que va La carga ¡Pum! Cargado Es impresionante ¿Cómo se carga, tío? Porque yo recuerdo Las cargas eran Vale, ahora tenemos que ir a la casa ¿No? Hay que saltar por aquí ¡Uy! Madre mía Es mi vida Que me caigo Es que no quiero bajar a la calle Vale, la casa está por aquí Míralo, míralo Aquí podíamos matarlo Aquí no hay nada más Otros cinco micrófonos ocultos Dos cámaras Y barrios ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Sam Fisher? No podemos identificar Llamando camino al ministerio Aquí podíamos matarlo Ahora se metía dentro de la casa Y venía otro, creo, también Otro tipejo Aunque Se escucha otro por ahí andar Además de este Que está aquí Este no sé si se va a mover o no La verdad Pero teníamos otro allí dentro Y podíamos entrar por la ventana ¿Vale? Vale, se parece que no se va a mover de ahí Vamos a ver No puede saltar por ahí Sam Eh, eh, eh Maldición, tío Me ha oído Vaya cagada que hemos hecho Me cago en todo Claro, estaba aquí Voy a dejar que me maten, ¿vale? Voy a dejar que me maten Y lo que voy a hacer es Pillar al Al otro tipejo Prensa A, tío No me jodas Que traducción de mierda Vale Un intruso Es que te escuchan Con 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 mirarte, eh Es impresionante No, tío Tiene que haberme levantado El juego es jodido, ¿vale? Los Sprinter Cells Son siempre juegos de Ensayo-error Ensayo-error Y de que te pillen Eh, cien millones de veces ¿Vale? Joder La caja negra de Blaustin Es tu próximo objetivo Si está al mando De un avión comercial Normal de la agencia Encontrarás la caja Detrás de una estantería O de un panel De la pared Uy, 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 uy Madre mía, es que El salto no me No me ha gustado nunca En los Splinterfell Vale Estamos aquí Que se ponga gringo Que se ponga gringo ¿Dónde está el tío? Eh No está aquí ahora Ah, sí, sí, sí Míralo, míralo Pero como están en alerta Está mirando para aquí, ¿vale? A ver, ¿a dónde va? Va para allí A ver si podemos pillarlo ¿Vale? Para cuando Cuando venga para aquí Mierda, tío Se ha dado la vuelta justo Qué mala suerte Pero bueno Estos vídeos son para Probar los juegos Ver cómo Cómo funcionan Y demás No es para ver Lo bueno que soy Y lo manco En este caso es manco El fallo es Salir de pie aquí Ese es el fallo Salir de pie Es que está esto Es impresionante Está el perro Ladrando ahora Algún ruido de mierda Oído Vale, que se ponga gringo El tío ¿Para dónde está mirando? Sí, sí, sí Hay algo Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? Pero tío Puta mierda El tío es el más malo que yo Madre mía Da exactamente igual Hemos hecho una mierda Porque no me ha dejado Cogerlo Seguramente Podríamos haberle pegado Directamente Y para hacerlo bien Es entrando por aquí ¿Vale? Esto es para hacerlo Digamos Bien ¿No? Y luego por ir por aquí Ocultándote y demás Claro Teníamos para poder Tirar cosillas Y demás Sí, claro La caja fuerte Estaba en la habitación ¿Vale? Detrás de un cuadro Este es el cuarto de baño Aquí Estaba aquí Han hecho la casa polvo La caja fuerte Está aquí Ahí estamos Por lo menos Me acuerdo de esto ¿Qué novedades hay? El corazón de Blaustin Dejó de la tira Hace 43 horas ¿Hay alguna razón Para que la CIA No supiera esto? No Muy amables Por compartir la información El chip subcutáneo Se desconectó 6 horas después de su muerte La última posición activa Nos lleva a una comisaría A unas manzanas de aquí Comprueba tu satélite operacional Vale Podemos seguir utilizando El ordenador A ver qué hay No hay nada más A ver qué pone por aquí Evita víctimas civiles Es lo que hemos hecho ya A ver las notas El código de la puerta Del balcón de Blaustin Es 09 1 Joder macho 09 1772 ¿Era así o...? Sí Venga Perfecto Allí hay un tío Lo veis Ahora bajamos Sin más remedio Había que bajar A la calle Esto Tenemos que saltar allí A la Ahí A ver Abrimos la trampilla Perfecto Perfecto Y la verdad es que el juego funciona muy bien Mirad las texturas de la pared Por ejemplo Yo no sé si eso se veía así antes O sí O es porque ya estoy psicópata con la consola Pero el juego funciona muy bien El juego va muy muy fluido No tiene ni un tirón Ni una rascada Como pasaba en Playstation 3 Por ejemplo Las versiones estas HD Que estaban un poquito optimizadas Así regularmente Y bueno Vamos a dejar aquí No quiero extender mucho Tampoco los vídeos Para que no sean muy largos Para que veáis un poquito Cómo funcionan los juegos Y los tiempos de carga Sobre todo Que son inexistentes Hay un tiempo de carga De que Medio segundo Es una cosa impresionante Y bueno Simplemente Este es Sprint 3rd En Series X Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Vídeo